Dime cómo llego a tu amor, dime cómo llego Cómo llego a tu corazón y a tus sentimientos Dime cómo llego a tu amor, dime cómo llego Cómo llego a tu corazón y a tus sentimientos Todas las mujeres tienen algo en especial Siempre hay un dengue que me hace mirar Pero al conocerte empecé a dudar Ya no tengo ojos para nadie más y por eso Dime cómo llego a tu amor, dime cómo llego Cómo llego a tu corazón y a tus sentimientos Dime cómo llego a tu amor, dime cómo llego Dime cómo llego a tu corazón y a tus sentimientos Yo no soy un buen atleta para un maratón Pero si tu amor es la meta, ahí me apunto yo Sabes que me gustas cada día más Pero intenté darme cariño, me tortura con distancia y con fialdad Dime cómo llego a tu amor, dime cómo llego Dime cómo llego a tu corazón y a tus sentimientos Dime cómo llego a tu amor, dime cómo llego Dime cómo llego a tu corazón y a tus sentimientos Yo vivía muy tranquilo y sin preocupación No tenía ningún problema con el corazón Pero de mirarte se descontroló Y para curarse quiere tu atención Oye, cómo llego hasta esa mujer Por la internet Ahí me estoy muriendo Muriendo Ven a portarte un beso Caminando en laberinto de la mano de la duda Eres luz en la distancia Disipando mi amargura Ahí, me estoy muriendo, mi nena, por darte un beso Han pasado tantos días, han pasado miles de horas Y yo me quedo con el deseo de verte un beso en la boca Ahí, me estoy muriendo, mi nena, por darte un beso Dame ese beso ahora Y aprovecha, negrita, que estamos a solas Si la prestas, señorita, te la devuelve, señora Dame ese beso ahora Llegando la hora Dame ese beso ahora Siempre termino con las pecadoras De nada me lo De nada me lo De mi amigo Tito, pero esa muchacha va conmigo, bro De nada me lo Dame ese beso ahora De nada me lo Dame ese beso ahora De nada me lo Dame ese beso ahora Dime cómo llego a tu amor Dime cómo llego Cómo llego a tu corazón Y a tus sentimientos Cuídame, Latito Dime cómo llego a tu corazón Dime cómo llego a tu corazón